Ahora que no estás Un arlo escribo sin H Y la palabra amor la cambié por dolor Es tan pobre mi presente que se endeuda soñando Y es tan rico el pasado que aún sigo recordando Ahora que no estás Estoy abandonado como bote de bronceador en casa de esquimales Mi horoscopo dice son problemas astrales Y la tristeza está en casa abriendo sucursales Y nuestro cuarto es almacén de recuerdos Y nuestra mesa es aeropuerto de emboscas Y nuestra cama es un inmenso desierto Con la vida y la energía de muerto ¿Qué voy a hacer conmigo? Qué difícil es cargar con mi peor enemigo Acuestas Pidiendo de preguntas donde no hay respuestas ¿Qué voy a hacer conmigo? Solidario corruptor de mis momentos Plácidos Canalla inventor de mis tragedias épicas ¿Qué voy a hacer conmigo? Ahora que no estás Ahora que no estás El silencio es un ruido que lastima lentamente mis oídos Me dio por serte fiel aunque te importe poco Y hay algo de tu piel en todo lo que tú Y nuestro cuarto es almacén de recuerdos Y nuestra mesa es aeropuerto de emboscas Y nuestra cama es un inmenso desierto Con la vida y la energía de un muerto ¿Qué voy a hacer conmigo? Qué difícil es cargar con mi peor enemigo a cuestas Viviendo de preguntas Viviendo de preguntas donde no hay respuestas ¿Qué voy a hacer conmigo? Solidario corruptor de mis momentos Plácidos ¿Qué voy a hacer conmigo? Canalla inventor de mis tragedias épicas ¿Qué voy a hacer conmigo? Ahora que no estás ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer conmigo? Lo que no estás い